El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las exportaciones de la industria automotriz se desplomaron 95.05% en mayo del presente año, al sumar 15.088 unidades, mientras que el mismo mes de 2019 se ubicaron en 304.867 vehículos. Con este resultado, las ventas externas suman nueve meses de caídas. En abril, las ventas de vehículos hacia el exterior del país retrocedieron 90%. En el acumulado de enero a mayo de este año, las exportaciones de vehículos disminuyeron 42.35% al ubicarse en 822.246 unidades. En el mismo lapso de 2019, las ventas externas sumaron 1.426.343 vehículos. Por el lado de la producción, las automotrices establecidas en México reportaron una contracción de 93.68% en mayo al ensamblar 22.119 vehículos, mientras que en el mismo mes del año pasado produjeron 350.060 unidades.